Un saludo que tal gente de youtube como están espero que muy bien como dice el título del vídeo hoy les hablaré de una serie con una premisa muy original me refiero al anime Death Note adaptación del manga del mismo nombre sin más que decir comencemos Death Note es un anime perteneciente a la demografía shunan fue transmitido desde octubre del año 2006 hasta junio del 2007 la serie consta de 37 episodios dirigidos por Tetsuro Akari el manga original fue escrito por Sugumi Oba e ilustrado por Takeshi Obata la historia se centra en la Yagami uno de los estudiantes más brillantes de Japón que un día común y corriente se encuentra un extraño cuaderno llamado Death Note este cuaderno cuenta con instrucciones donde se asegura que todo aquel cuyo nombre se ha escrito en él morirá sin embargo existen ciertas restricciones para su uso la y decide utilizar la Death Note para asesinar a todos los criminales del mundo y crear una nueva sociedad donde sólo las personas honestas y pacíficas vivan además de esto descubrirá la existencia de los Shinigamis estos son los dioses de la muerte y los dueños de todas las Death Note que existen sin embargo Light deberá enfrentarse a alguien para poder cumplir con su objetivo un misterioso detective que se hace llamar L los primeros capítulos de Death Note consiguen que te quedes asombrado al presenciar la genial base de la serie y los primeros pasos de una épica batalla psicológica sin embargo a medida que se desarrolla más la historia el ritmo empieza a decaer y se ven algunas situaciones algo rebuscadas que carecen de sentido muchos conflictos y circunstancias se resuelven con deducciones que no tienen mucho fundamento ciertos personajes desarrollan teorías y ejecutan planes con resultados infalibles a pesar de estos detalles a nivel global es destacable el trabajo realizado en la dirección de Death Note a pesar de que Death Note es una serie que tiene alrededor de 10 años aún hoy en día la calidad de su animación es destacable algunas secuencias animadas tienen un estilo lúgubre y soberbio el diseño de los personajes es muy bueno y los escenarios están muy bien elaborados este es quizá el aspecto más sobresaliente de la serie la banda sonora es simplemente genial desde los openings y los endings con temas de rock y metal temas orquestales y hasta cantos gregorianos para ambientar escenas oscuras y siniestras como dije antes simplemente genial principalmente hay que destacar que en Death Note no existe el clásico enfrentamiento entre el protagonista bueno y el malvado villano se trata de un enfrentamiento entre grandes mentes los personajes que más sobresalen son sus tres protagonistas light l y riu cada uno con sus propios objetivos y ambiciones aunque los tres personajes están bien elaborados podría decirse que el más sobresaliente es él con su actitud extraña y extravagante desafortunadamente no todos los personajes en Death Note son interesantes por un lado está la casi nula presencia de personajes femeninos de peso en la trama por ejemplo misa amane esta chica gótica en un principio prometía ser alguien tan interesante como intentante y acaba siendo completamente desaprovechada al igual que las otras féminas que aparecen en Death Note otra cosa es que resulta muy poco creíble y exagerado el papel que se le da a los personajes adultos por ejemplo el padre de light o el cuerpo de policías que investigan los asesinatos casi todos parecen un grupo de idiotas que sólo están de extras en la serie parece que en Death Note los únicos con intelecto verdaderamente notable y destacado para resolver crímenes son los adolescentes y los jóvenes adultos aquellos que hayan visto la serie saben a qué me refiero a pesar de algunos puntos flojos como varios personajes desaprovechados un bajón de calidad en el segundo arco y diversos fallos argumentales muy notorios de no es una serie con una premisa y un planteamiento novedoso resulta bastante adictiva en sus primeros episodios si eres una persona que busca una historia interesante a pesar de estos detalles de note sin llegar a ser algo trascendental es una buena serie recomendable para aquellos que sean o no fans del anime en general bueno amigos ese fue mi análisis sobre la serie de note espero que les haya gustado si tienes algo que decir deja tu opinión en los comentarios gracias por ver el vídeo y hasta la próxima chao